Se cumplen seis meses de una guerra que ha cambiado el mundo. Una invasión lanzada por Putin que suma un capítulo más a ocho años de guerra. Actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa. El balance es devastador. Lo es para Ucrania, víctima de la destrucción de muchas de sus ciudades, pero también para Rusia, que padece sanciones sin precedentes y un severo aislamiento internacional. En estos meses de guerra los frentes han cambiado constantemente. Ahora Moscú se centra en el Donbass, con la central nuclear más grande de Europa como peligro más relevante. En el otro lado Kiev trata de dar un giro, minando las capacidades del Kremlin en Crimea. A día de hoy casi siete millones de refugiados se han visto obligados a abandonar Ucrania, siendo la propia Rusia y Polonia los países a donde huyen principalmente. Entre los que se quedaron, la ONU habla de 7.500 civiles heridos y al menos 5.500 muertos, entre ellos más de 300 niños. Aunque el gobierno ucraniano eleva el balance de muertes civiles por encima de las 10.000. El conflicto ha conmovido a todo el mundo que se ha volcado para ayudar al país ucraniano, acogiéndoles en sus países y haciéndoles llegar ayuda humanitaria. Se trata de una guerra que no solo ha tenido consecuencias para los países implicados. Europa está inmersa en una gran crisis energética, desabastecimiento de materias primas y unas tasas de inflación que están alcanzando valores históricos. Una inestabilidad y un mar de incertidumbre que los expertos aseguran no se disipará en muchos años.